¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Taylor Díaz y estoy aquí para Rosa Distrito. That's right, baby. Taylor, cuéntanos de Ojitos de Mar. Bueno, Ojitos de Mar es una canción que compuse con algunos amigos de Veracruz y es una canción que intenta transmitirte paz, que intenta transmitirte algo bonito de corazón y es una canción que te hará sentir como en la playa, que eso es lo más importante. ¿Cuándo es ideal dedicar esta canción? ¿Cuándo sientas eso? Cuando alguien te haga sentir que te da tranquilidad, que te gusta y que quieres hacerlo parte de tu vida. ¿Qué representa el mar para ti? El mar creo que representa calma, representa también baile, representa sol, ¿sabes? Creo que eso es lo principal. ¿Dónde es el mejor momento para crear una canción? Creo firmemente que en el baño, es bastante cómodo. ¿Por qué? Porque te estás bañando, cantas bonito, todo te sale bien. Cuéntanos del próximo álbum que vas a publicar. El próximo álbum que voy a publicar es un álbum que precisamente trae toda esta onda del mar, tiene muchas influencias de música pop, tiene muchas influencias de música R&D y es algo que a mí me emociona bastante, el hecho de que creo que ha sido toda como una evolución constante en mi carrera y hasta este álbum que incluye la canción de Ojitos de Mar es demasiado, precisamente como a la playa, música fresca, tranquila, tropical, que también te hace bailar, al mismo tiempo que trae buena letra. Entonces, gracias a Dios han pasado cosas bonitas y han llegado buenos compositores a mi carrera y me han ayudado también a mejorar, tanto como compositor y como músico. ¿Qué le dices al público de Guadalajara a propósito de comulgar con tu propuesta, no? Sí, bueno, yo a la gente de Guadalajara los invito a que me escuchen, que no se pierdan lo que estoy haciendo ya que pronto voy a estar acá en su ciudad, voy a tener algunos shows, ya sé que pronto, tal vez en este año, así que puede ser bonito que vayan escuchando mi proyecto para que se vayan familiarizando y sepan y escuchen música bonita que les agrade el corazón. ¿Finalmente tus redes sociales? Yo estoy como Taylor Díaz Music en todas mis redes sociales y Taylor Díaz en todas las plataformas. Perfecto, pues gracias. Gracias a ti, Kike. Y un saludo y un abrazo a todo Rosa Distrito. That's right, baby.